Yo he hecho un poquito de video así, pero quería hacerle una foto. Pero el macho te da caña a la hembra, ¿eh? Me enfoca el tronco. Es que hay muchas... Hay muchas cosas, hay pocos sobre el hombro. Sí. Pero se dan caña, ¿eh? Cuando le van a dar de comer. Sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. Prueba, boy.